Ayer vivía de aventuras tratando de encontrar a quien le diera toda la ternura que llevo abajo de mi piel Había demasiadas dudas, con nadie me sentía bien pero de pronto tu figura le puso una trampa a mis pies y fue tan fácil comprender que tú serías la mujer que acabaría con mis aventuras, la que siempre esperé Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que en la misma luna, cerro los ojos al vernos así Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que todas mis dudas, se han ido lejos al verme feliz Había demasiadas dudas, con nadie me sentía bien Pero de pronto tu figura le puso una trampa a mis pies y fue tan fácil comprender que tú serías la mujer que acabaría con mis aventuras, la que siempre esperé Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que en la misma luna, cerro los ojos al vernos así Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que todas mis dudas, se han ido lejos al verme feliz Música